Ya estamos de regreso y estamos en la recta final de cerca de ti, pero no nos podemos ir sin antes saber qué es lo que está sucediendo en la red. Es la sección que no te puedes perder. Checamos esto y continuamos. ¡Vamos a checar! Lo que sucede en expresiones y es que tenemos un nuevo integrante dentro de este cúmulo de jóvenes que se expresan a través de este espacio. Estas son las expresiones donde tú haces la televisión. Vemos esto y despedimos este programa. No tienes que pegar la fuerza. Al mandarlos al otro lado tienes que pegar la fuerza, no tienes que pegar. Mucha gente se va con la cinta de tener que pegarle el hilo para que no se caiga. Pues a continuación les va a dar una breve demostración de lo que es este ambiente. Pues a continuación les va a dar una breve demostración de lo que es este ambiente. ¡Gracias! 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 Al hacer malabares se utilizan los dos misterios. Por lo tanto se desarrolla la capacidad de coordinación y hay un desarrollo ambiental además porque solo es un juego. Desde el arte es práctica y pues hay de buenos resultados y sencillamente buenos resultados. En los malabares, en este malabar lo importante es la manera en cómo le pegas al golo. Porque no tan solo, o sea, las manos son las que le van a dar gracia al juego porque el juego siempre está en contacto. Es algo tan de negro. Este malabares tiene la posibilidad de ser practicado por cualquier persona, desde niños hasta adultos, jóvenes, para desestresarse. Pues, o sea, no se desesperen. Practicando aproximadamente con una semana y siguiendo las indicaciones de proporcionar la fuerza y regular la manera en que se le pega, si se puede ver un avance aproximadamente en las tres semanas, dependiendo de tu disposición y tu perseverancia, vas a lograr un cambio momentáneo. Y pues, también puedes encontrar beneficios económicos en fiestas, más adelante puedes hacer un performance. Se le puede agregar fuego en las puntas y de esa manera lo puedes hacer más gustoso para las noches. Yo soy Orlando y recuerden que el arte es la imaginación de Dios. Hemos llegado al final de este programa, pero el próximo martes a las 7.30 de la noche por el mismo canal Televisa Veracruz. Tú y yo nos vemos porque hacemos juntos la televisión y acercándonos hasta donde tú quieres, hemos recorrido toda la zona central del estado. Gustavo Rosca está en la cámara, agradezco a todos los que hacen posible este programa, pero sobre todo a usted que nos ve desde su casa y que participa con nosotros. Recuerde, cerca de ti, nos vemos por Televisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!